Para unirte a tu mirada de mí, sé que seré torero con el perreón No importa dónde se venga, para que sepas que te quiero como un buen torero Me cuento la vida por ti, sé que seré torero con el perreón No importa dónde se venga, para que sepas que te quiero como un buen torero Me cuento la vida por ti, sé que seré torero con el perreón No importa dónde se venga, para que sepas que te quiero como un buen torero